Lo narra el Apocalipsis. De un lado, las fuerzas celestes con San Miguel a la cabeza. De otro, la sombra, el mal y la muerte. Pero la luz siempre vence. La primicia de su victoria será un brillo, leve como una chispa de mechero. Un pabilo con vocación de estrella azul amenazado por catedrales de cieno. Apenas una mota de oro en un océano. Aunque débil, será la guía segura para cruzar la desazón de todas las posibilidades. La zozobra que el paso del tiempo trae consigo y acrecienta. Ahora, Dios ya está en ese brillo de las pupilas de los músicos con el que fabrica terremotos y convoca tempestades que asuelan por dentro. Está en el azófar de las cornetas y tubas, en sus notas de cristal que estremecen el campo de Calatrava, en el rufar de los tambores de Puerto Llano. Ese brillo habrá de devenir la gloria de nuestra Semana Santa y, al cabo, se desbordará en otro esplendor mayor aún, que ya no podrán apreciar los ojos. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad a entregarse y confundirse un día como una luz dentro de otra, luz de luz. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad. El mismo Dios, en él, llegará el hombre de buena voluntad.